Están jugando al tonto ahí Pero si tiene cartas iguales tiene que estirarse abajo Tiene que ir a bajar de 50 paletas Vamos a ver quién queda de tonto aquí en este juego criminal Que todo el mundo le huye Ya salió Don Roberto, número uno siempre Ahora se debate entre estas tres almas Vamos a ver quién queda como tonto El juego se llama el tonto Rufino está alegre Listo Uno le roba al otro, otro le roba al otro Salió Titangel, la máquina Siempre queda entre esos dos Bueno quedó como tonto Rufino de nuevo Perdió Le cayó de último a él Mira la carta que él es baboso Es el último Vea el último El antes El antes Vamos de muerte Wea el antes Vamos a ver si Gracias.